Óigame bien, suena el Sánchez Bolívar, para él poder sacarlo de esa casa, mire lo que hizo él, oigan bien, para poder sacarlo, ¿sabes qué hizo él? Le quitó todo a Isín, ¿eh? Sí, sí, una mujer que vivía ahí, pero que eso pasó, ¿quién fue que hizo? Fue Pucho que hizo eso en Bellavista, ahí me parece, que le quitó a Isín, a la sirena una vez, Sí, al lado de Califa, ahí, y mira lo que hicieron ahora, ¿por unas imágenes o unas? No, por nada, esto es terrible, señores, Nota Pero, ay Dios mío Mira lo que hizo el propietario El techo Tiene que salirse a algo y como Pero, yo no estoy de acuerdo con eso No Yo no estoy de acuerdo con eso Mira la mujer, vamos a escuchar lo que dice ella, vamos a escuchar lo que dice ella, Jonás Bueno, explicamos la situación, ¿qué fue lo que le pasó a ustedes aquí? Ay que ellos vendieron la casa con uno adentro, no nos daban pagando su dinero, y ella quería que uno se mudara, no le daban pagando su dinero, y ella quería que uno se mudara, no le daban pagando su dinero, y ella dijo no vayan buscando, y yo le dije a esa abuela, pues la meterme, yo estaba 23 y quiero que uno se muda, porque quieren que le den su cuarto, y mandaron a 15 y 5 O sea que ellos vendieron la casa con ustedes adentro, y con ustedes adentro le decobijaron la casa, los dueños nuevos, lo que era fue que le decobijaron a ustedes, entonces ellos le dieron que tiempo a ustedes para que vayan buscando otra casa Ella lo que dio fue una semana, y no es así, no, porque una semana no la podemos dar, uno tiene que buscar el puesto, y lo que va es día O sea, pero ustedes anteriormente le estaban pagando, sí, le estaban pagando su alquiler Ella vino y me trajo 5 mil pesos y lo tiró ahí, me dijo voy buscando, va hace 4 días, y yo le dije a ella que iba a buscar él, pero para que yo lo había encontrado, no A esto como le llaman por aquí La cima en Bolívar La cima en Bolívar Ok, el nombre de la señora, cuál es, de la dueña El nombre de ella es cruzano Ellas son 4 Son 4 las dueñas Las que eran, porque ya la vendieron O sea, la dueña murió, pero ellos Ellas se quedaron, o sea Ellas son las hijas Y las hijas fue las que vendieron esto aquí Ah, y mandaron a decobijar Y le decobijaron esto así Usted estaba aquí en ese momento cuando ellos vinieron a decobijar Yo estaba aquí adentro y salí para afuera ¿Y qué le decían ellos en ese momento? ¿Qué me he mudado? Me he puesto acá a los trates Ella dijo, pues yo los saco y me he puesto acá, los entro y sacan Pero yo los dejé el candado, yo mando un muchacho por ahí arriba Para que los de los baratos Ok, está bien Hay cosas que se les dañó a ustedes Cuando ellos estaban decobijando La televisión se cayó y se rompió ahí Es más que se rompió Está bien La televisión es Mira, no Está bien Ok Y está nublado Todo eso se cayó y se puso en la pared Yo no estoy de acuerdo con eso Yo no estoy de acuerdo con eso Primero tienen que agotar su tiempo Tenían que esperar que ella buscara donde Buscar otra vivienda No así Eso es ilegal Ella puede hacer una demanda Pues da yo sí perjuicio Claro ¿Y cómo usted va? Pero venga acá No Así no No, pero déjala en la calle así Mire, mire, mire Observe No estoy de acuerdo con eso Y mire la paciencia De esta joven O sea Porque ella está consciente que eso no es de ella Pero es que usted no puede vender Con personas adentro Y si usted vende Tiene que esperar Que esa persona busque Donde Vivir Ella puede ir a la fiscalía Y la ley la ampara a ella Esa señora La ley la ampara a ella Si va a la fiscalía Porque eso es abusar Del más necesitado Yo sé ya no me mudo Me quedo ahí Dámelo, ven Hello Saludos Saludos Era para Para darle la sugerencia A ustedes Si tienen contacto con esta señora Que le quitaron el techo A la señora que le quitaron el techo de la casa Usted está refiriéndola a la fiscalía Pero en realidad Las situaciones con cosas de inquilinos Y arrendadores Se atienden en la gobernación En la segunda Para que no la manden Para que no la pongan a coger A coger lucha Para allá Para la fiscalía Porque la van a mandar Para la gobernación Bueno Pero es un canal Es el canal Es correspondiente Porque cuando se trata de cosas así Entonces En atención al cliente Ahí en la fiscalía Pues ahí le darán Bueno Vaya tal Para esta parte También También en la fiscalía Si es verdad En el palacio En la primera planta Al lado de donde sacan La ficha de Buenas Conductas Que hace que ella A ella puede querellarse Pero de seguro Eso va a ser ya por esa parte Pero si para su derecho Como inquilino La van a referir para allá Ok Si Perfecto Correcto En realidad Si te quería hacer una pregunta La señora que se robó la bebé ¿Por qué es que no la Ya yo he visto varias noticias Sobre ese caso Por ese El nombre de esa mujer No la han soltado No la muestran Yo la presento ¿Cuál es la protección Que esa mujer tiene? Yo la vi Yo la presento Usted presentó al papá Y a la hija de ella Pero no me di cuenta Si usted la presentó a la mujer A ella también Si Una poma de la hija de un prontito Claro que si Parece que yo tal vez No me estaba fijando bien En la pantalla Claro He visto ya varios reportajes Y nadie dice nada Sobre esa mujer Y bueno Pues está bien Eso era todo Si yo la presenté Alla noche Esta señora Ok Bueno y también Me puse a ver Mírala Ok Bueno pues gracias Ok A su orden Bien Murió Tana Murió Tana Que Dios la tenga En el lugar Que ella se merece Doña Tana En paz Descanse Me marcho Dame 30 segundos Jonas Para aclarar algo Porque hay una situación Con relación De brutal De brutal